hola a todos gente que tal, aquí DS28 en un nuevo vídeo, estamos en Clash Royale y hoy les traigo cómo conseguir legendaria mucho más fácil vale muchísimo más fácil vale primero que nada voy a deciros que pueden unirse al clan ahora que tenemos puestos libres tenemos 11 puestos libres de gente inactiva y eso que se ha ido y bueno solo tenéis que tener los trofeos necesarios que pone ahí son 2400 si no los tenéis de todos modos me mandáis un mensaje diciéndome que os los mande la invitación y nada ahí tienen el código del clan eso para unirse vale vale antes de empezar diciéndoles esto voy a poner aquí de fondo una batalla vale esta pone que ya la vi pero no sé por qué me pone eso vale empezamos aquí vale voy a deciros ya vale saben que todos los cofres tienen un ciclo y aparte del ciclo tienen un porcentaje de salir legendaria no pues hoy me metí en una página portuguesa y pone todos los porcentajes de cada cofre de la arena 5 a la 9 vale y les voy a decir cuáles son todos sus porcentajes porque son muy interesantes son cosas que yo por lo menos no sabía vale no lo había visto por ahí y a ver el cofre gratis os pondré también la imagen ahí en la pantalla pero el cofre gratis de arena 5 puede tocarte una legendaria un 0,05 vale en arena 6 un 0,093 que es casi el doble ya luego arena 7 0,106 un poquito más nada más no sé por qué tampoco de una arena otra cuando la anterior fue el doble vale arena 8 0,132 y arena 9 un 0,143 vale ni siquiera llega al 1% de tocarte legendaria en el baúl gratis pero es que a mí me ha tocado ya cuatro en baúles gratis vale así que no sé yo qué pensar si esto es real o no vale voy a decirles el baúl de corona ahora el cofre de corona es que aquí pone baúl da coroa y me traba un poco vale en arena 5 tienen un 0,329% que le toque legendaria luego arena 6 0,307 casi el doble también arena 7 subo un poquito y es 0,682 por ciento arena 8 0,847 y en arena 9 tenemos un 1,006 por ciento vale ya un 1% ya es algo más que también me ha tocado ahí gratis vale que casi todas las legendarias que tengo a ver no me gasto dinero pero son en baúles esto que puede conseguir todo el mundo vale no tiene por qué que sale legendario vale baúl de plata que es muchísimo menos que el baúl gratis vale el cofre gratis es arena 5 un 0,02 vale la mitad un poco menos de la mitad en arena 6 un 0,3 37 por ciento vale arena 7 0,042 por ciento arena 8 0,053 y arena 9 0,058 ve como ven es un tercio del baúl gratis del cofre gratis así que mi consejo es que no no dejéis ningún cofre gratis de eso siempre que podáis abrirlos todos los que puedan vale no dejéis en plan como yo que hago los abriendo cofre y eso yo lo hago porque es necesario pero el que no porque lo abra rápido a ver cofre de oro tienen arena 5 un 0,115 por ciento un tercio también del baúl de corona vale el cofre de corona vale en arena 6 el baúl de oro o tiene un 0,213 por ciento arena 7 0,239 por ciento arena hoy un 0,297 por ciento y en arena 9 un 0 con 353 por ciento vale aquí se me quitó esto de las grabaciones voy a seguir poniendo otra por la cara me puso la conexión voy a poner otra vale y así os digo los otros tres que quedan baúl gigante un 0,526 por ciento el en arena 5 claro en arena 6 un 0,971 por ciento ya casi un 1 por ciento ahí el baúl gigante ya es casi como el baúl de corona en arena 9 vale en arena 7 un 1,092 por ciento no es que suba mucho vale en arena hoy un 0,355 por ciento y en arena 9 un 1,609 por ciento vale ya es algo más ya tienen bastante probabilidad de que le toque bueno en realidad no no es mucho pero bueno se supone que un cofre gigante que muchos tienen la duda de si pueden tocar legendaria pues sí tienen un 1, algo por ciento vale poquísimo valorar el cofre mágico que ya aquí mejora un poco la cosa y tienen un 3,286 por ciento en arena 5 vale un 6,067 en arena 6 en arena 7 un 6,224 arena 8 un 8,471 por ciento ya casi un 10 por ciento no y en arena 9 un 10 por ciento vale un 10,59 vale el baúl súper mágico ahora este ya es que aquí se pasa mucho vale aquí muchísima probabilidad que te toque vale pero muy poca probabilidad de que te toque el súper mágico así que ahí está un poco compensada la cosa a ver en arena 5 tiene un casi un 20 por ciento de probabilidad que te toque una legendaria tiene un 19,714 en arena 6 un 36,4 por ciento arena 7 un 40,941 vamos casi un 41 por ciento en arena 8 casi un 51 por ciento y en arena 9 un 60 por ciento más de la mitad de que te toques en una legendaria vale asegurada vale eso quiere decir que si compras súper mágico casi seguro que te toca una vale tiene mucho más de la mitad de probabilidad que te toque y no hace falta decir que el cofre legendario pues tiene un 100% de probabilidad de legendaria es que es de tonto el que no lo sepa y en el épico pues un 0,000 no sé cuánto por ciento que te toque una legendaria es casi imposible es peor que el de plata vale y nada espero que os haya gustado la información vale los saludos los daré en el próximo vídeo seguramente mira las letras chinas esas raras y nada si alguien tiene otra información hay que dar o algo que me lo dejen los comentarios que seguramente lo añadiré y haré otro vídeo añadiendo eso vale y nada espero que haya encantado dejo con él los 15 segundos del vídeo lo que quede y nos vemos un próximo vídeo gente yao un próximo vídeo